Y a propósito de ExpoCruz, mañana arranca la rueda de negocio con más de mil empresas inscritas. La cita será en las instalaciones de la Cámara de Industria y Comercio CAINCO. Allí se habilitaron tres pisos para la realización de la rueda de negocios en el marco de ExpoCruz. Bueno, estamos a un día del inicio de lo que es una nueva versión de la rueda de negocio internacional Bolivia. Ya prácticamente estamos en los últimos detalles. Ahora a las seis de la tarde estaremos haciendo entrega de lo que es la agenda oficial de las citas de negocio que han solicitado las empresas participando. Entonces, la intención del día de mañana es que las empresas que están participando en este evento, que son más de mil empresas, puedan tener buenos negocios, puedan alcanzar buenas oportunidades. Entonces, tanto para el empresariado nacional como las empresas que vienen de fuera del país puedan desarrollar negocios en el marco de este evento. ¿Son las citas ya confirmadas que se tienen? Bueno, las citas oficiales de negocios van a salir en función a la agenda que estamos procesando el día de hoy, pero generalmente estas citas superan las 10.000 citas oficiales que son las que se llevan a cabo. Según se conoce, el 60% de las empresas que van a participar en desarrollar negocios son nacionales y de diferentes rubros. Bueno, este evento arranca el día de mañana, los esperamos desde las 8 de la mañana, ya estamos atendiendo a todas las empresas que se han registrado, a las empresas que todavía no lo han hecho. Igual nosotros estamos a disposición de colaborarlo, de ver la forma que pueda sacarle provecho. Tener esta cantidad de empresas a su disposición, no solamente empresas nacionales, sino empresas a nivel internacional, a disposición del empresariado nacional, no es algo que se presenta todos los días. Lo más importante de esta rueda de negocios es el tema de intenciones de negocio. Las empresas están buscando el poder hacer conocer sus productos y llegar a entendimientos con otras empresas, tanto del interior como del exterior. Los organizadores han asegurado de que se tiene un monto importante en intenciones de negocio que se desea superar en este año. Bueno, el monto de intenciones de negocio del año pasado fue superior a los 200 millones de dólares y ese dato lo vamos a tener a partir de las citas que se van a ir desarrollando, de los negocios que se van a ir desarrollando y este dato lo podríamos tener el día viernes cuando estamos finalizando las tres jornadas de negocio enmarcadas en esta rueda. Esta rueda de negocio va a iniciar este miércoles y durará tres días hasta el día viernes.